Palabra de Mujer Palabra de Mujer Palabra de Mujer Palabra de Mujer Es importante que la mujer sobre todo pueda escuchar de mujeres, palabra de mujer, ¿no? Porque es como que la sociedad está realmente bien dividida y en este tema del embarazo precoz, le llamamos en realidad el embarazo de las adolescentes, nos referimos siempre que la que no tiene información, que la que se embarazó por accidente, etc. Siempre la culpable es la niña, ¿no? Nunca tomamos en cuenta de que hay un muchacho implicado ahí porque el embarazo no es generación espontánea tampoco. Es un problema de dos. Ahora bien, si el muchacho sale bien librado porque no está casado, es muy joven, no puede mantener a su familia. Bien liberado, sí, bien liberado. Está bien liberado porque nunca él llega a comprender el impacto brutal que tiene el embarazo sobre cualquier mujer de cualquier edad, pero principalmente de una que ha dejado de ser niña y está empezando a volar. Entonces, el embarazo precoz es un problema que ha incrementado, sucedía en todas las épocas, pero ahora con la violencia que hablábamos del otro día ha ido incrementándose exponencialmente. Licenciada, ¿qué factores son los que podemos tomar en cuenta? Porque ahorita usted tocaba un punto que me parece importante. Usted dice muchas veces se ha juzgado el tema del embarazo en adolescentes por una falta de información. Hoy por hoy vemos que en los colegios, en las redes sociales, en el internet, incluso niñas que no están en una etapa adolescente ya tienen acceso a cómo se forman los bebés, por ejemplo. O estos métodos de cómo cuidarte, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué otros factores son los que hoy por hoy están influyendo en que nuestras tasas sigan incrementándose, sigan creciendo en cuanto a lo que es el embarazo en adolescentes? Bueno, yo creo que el principal problema con el que se tropieza es que, aunque yo poseo toda esta información, no soy capaz de analizarla. Sobre todo en las consecuencias que pueden derivar de un embarazo como este o de tener relaciones sexuales a tan temprana edad. No es tanto que yo no sepa efectivamente cómo puedo cuidarme. No es tampoco que yo no sepa cómo sucede, porque como usted bien dice, todas las niñas saben que el sexo va a conllevar en algún momento al embarazo. Pero no hay ese asumir de que realmente soy demasiado joven y que con una sola relación, una sola relación puedo quedar embarazada. Ese tiene que ser el trabajo fundamental de nosotros, de los papás, porque no me parece que ese sea un trabajo de colegio o de algún otro lugar. Donde va la información, y corríjame si me equivoco, fría, a diferencia de la información cálida, humana y cercana que yo le puedo dar a mi hija y decirle, mi amor preciosa. O a tu hijo. Sí, 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 es que yo, perdón, perdón, no, ese es mi primer aprendizaje del día. Me parece que lo que nos ha dicho es valiosísimo, que siempre estamos pensando en las mujeres, pero digo por mi caso, ¿no? Por mi caso particular de explicarle con el amor de una madre, con el cariño y con los sentimientos que se involucran detrás. Porque usted nos decía muy acertadamente cómo cambia la vida de una mujer, sobre todo, cuando es mamá en la adolescencia. Cuando hay tantos cambios, cuando hay esta búsqueda del norte, me angustia, me revoluciona todo de solo pensar en una criatura tratando de sacar adelante a otra criatura. Exactamente. El problema es psicosocial, ¿no es cierto? Porque no solamente está el quebrantamiento de todo lo que yo soy como una futura mujercita, ¿no? Que tengo que dejar de estudiar, pierdo oportunidades, pierdo privilegios, etcétera, etcétera. Te perdes tu juventud. Exactamente. Pero además que las consecuencias a largo plazo, no solamente para la madre, para la niña o el niño, sino para la sociedad, porque evidentemente, aunque se registran casos de embarazo adolescente en familias pudientes, el fenómeno es mucho más grande en las familias poco privilegiadas. Y media baja, claro. Exactamente. Entonces, cuando una mamá es madre soltera, porque estos son embarazos no deseados, no buscados, no planificados, tengo que enfrentarme a esta realidad de sacar adelante a mi hijo o que mi madre se haga cargo de nosotros dos. Lo que va incrementando nuestro estado de desventaja, o sea, la pobreza, ¿no es cierto? ¿Y el círculo vicioso? En el que estas madres, las niñas vuelven a ser madres, etcétera, etcétera, ¿no? Las consecuencias, como les decía, sobre la madre primero, hablando emocional y psicológicamente, son brutales. Es perder toda mi infancia, todas mis posibilidades en la juventud. Hay una carga de frustración que se va incrementando con los años y están las consecuencias sobre la niña o el niño, que va a ser la víctima directa de lo que yo como madre estoy sufriendo. Y no queremos ser pesimistas, ni decir que obviamente todos estos casos son terribles, digamos, porque hay muchas mujeres que han tenido sus bebés temprano y han logrado seguir adelante. Es más, ha sido un impulso y un estímulo para luchar por sus objetivos. Hemos hablado de eso en anteriores oportunidades. Pero yo creo que volviendo un poquito en el tiempo, esos hechos que uno dice, pucha, si pudiera volver en el tiempo, no es que no me haga feliz mi hijo, pero esperaría. Eso te iba a decir, yo creo que lo uno no quita lo otro. Exactamente. Exactamente. O sea, la felicidad de tu hijo siempre, yo creo que a un hijo siempre lo recibís con los brazos abiertos y con el corazón abierto también, ¿no? Pero es cuestión de quemar etapas, ¿no? Si tuvieras la opción, optarías por la opción de esperar. Y ¿sabes qué me parece? En lo que decía un poco Susana, de que qué es lo que está influyendo en que cada vez más casos se den de embarazos en adolescentes, a pesar de que conocemos, ¿no? Tenemos tan cerca el internet que nos da toda la información para prevenir eso. La inconsciencia y además de que esta misma sociedad se vuelve una sociedad tan liberalista, de que tu cuerpo que es tan sagrado, de que nunca has tenido un contacto sexual con un hombre. O sea, se necesitan cualquier cosa, ¿no? O sea, tan jovencita, tan niñita. La sociedad te lleva a que eso ya no sea tan importante, no le das el valor que tiene. Ese punto es el que a mí me parece, que es lo que yo también decía, por eso la educación sexual llega de parte de los padres de otra manera, porque no es el componente de esto se hace así, se combina de esta manera, sino que hay el sentimiento del respeto a tu cuerpo, de la entrega, del amor, de lo que eso implica. Pero para eso que vos estás diciendo, Pau, juega un factor muy importante también el hecho de ser un papá o una mamá presente, ¿no? En lo que es la crianza y la formación de tus hijos. Porque cuántas jovencitas no hay que de repente, pucha, hubieran querido continuar con su vida y no tener, que no se malinterprete, por favor, esta frustración o este corte en la etapa, y que por un motivo de falta de afecto, buscó afecto y se aferró a esta persona y terminó entregándose por completa muchas veces, incluso sin quererlo así, ¿no? Efectivamente, puede pasar esto, que yo he tenido un padre ausente y necesito esta figura que es totalmente social, ¿no? Porque evidentemente, como decía aquí, Laurita, una madre puede sacar a su hijo sola sin el apoyo de nadie. Eso solamente comprueba el gran poder de las mujeres, ¿no? Sin embargo, ya en la práctica y en la terapia, yo siempre encuentro que los niños y las niñas necesitan este rol social establecido que es del padre, y que solamente puede dar un varón. Entonces, hay muchas niñas que crecen precisamente bajo esta sombra, ¿no? No tengo este refugio cálido de un hombre que da seguridad, etcétera, etcétera. Y porque hay un fenómeno bien importante, que es que cuando la madre es una madre soltera, que el padre nunca se hizo cargo de la criatura y qué sé yo, y ella es una mujercita, la mamá repetitivamente le dice que los hombres no sirven para nada, y esto se escucha todo el tiempo. Entonces, cuando yo encuentro a un muchacho, que no es ni lejanamente lo que ha dicho mi mamá, se me encienden, es el príncipe azul, claro, ¿no? Entonces, voy hasta más allá de las consecuencias. Fuerte el poder de lo que podemos decir, es muy cierto. Exactamente, pero la palabra repetitiva y el ejemplo. Generalmente, esta mamá a lo mejor se queda sola o mantiene varias relaciones justo con los hombres equivocados. No siempre uno es peor que lo trito, digamos. Entonces, la niña encuentra un chico así especial y se lanza. Tenemos en este momento habilitada nuestra línea de WhatsApp y también nuestra página en Face como Palabra de Mujer. Y tenemos un mensaje, licenciada, me gustaría dárselo a conocer, si lo vemos. Los valores y principios deben ser enseñados por la madre y el padre. Enseñarles a saber decidir y hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones. Dejarles ejemplo con la propia vida. Es cierto, ¿no? El ejemplo con la propia vida. Qué fuerte y qué cierto. A veces uno dice, lo que pasa es que nuestra sociedad en este momento ha cambiado y las chicas tienen relaciones de los 13, 14 años. Entonces, uno tiene que enseñarles a usar el preservativo y la pastilla. Todavía mis hijos tienen 10 y 9, digamos. Entonces, quiero alargar ese proceso. Pero me parece tan importante esto que decía Paola, que sugería también Alexia. El tema de no es de mandarlos a la guerra con las municiones. Vaya, mijito, haga lo que quiera. Tome, aquí están sus preservativos. O vaya, mi niña. Si lo va a hacer, hágalo bien hecho, más o menos, ¿no? Ese mensajito que les está dando como la venia. Sin llevarlos a valorar lo importante que es entregar algo tan bello y tan hermoso a alguien que realmente se lo merezca. Que valga la pena. No es taparnos los ojos y decir, no quiero, quiero que mi hija llegue a vivir en el matrimonio. Tal vez eso no va a pasar, pero por lo menos hay que estar segura de que si lo entregó en algún momento... Pero consciente. Consciente, alguien que amaba. Ese tema. Esto, en realidad, lo de tener acceso a los preservativos, a los anticonceptivos, no se da en el nivel donde hay más embarazos, en realidad. Para ellos no es tan fácil. Vamos a ser honestos también. Vivimos en un país con muchísimas limitaciones. Esto de tal vez decirle a mi hijo, cómprate una caja de preservativos, lo hago yo. No es cierto, una madre profesional, que no quiero que mi hijo desgracie la vida de otra chica. Y que él, siendo mi hijo muy responsable, tenga que cortar también su propia vida para ser padre. Esto sucede, como le digo, en ciertos estratos de la sociedad. En el estrato donde más embarazo precoz hay, esta facilidad para evitar los embarazos no existe. Es cierto, una niña con el noveno anillo, ¿no? ¿Cómo va y consigue un preservativo o una pastilla del día antes, del día después, del día...? No sé. Esa es la realidad. Yo creo que el problema más serio está precisamente ahí. El acceso a la información aún sigue siendo complejo. Sí, exactamente. Y esta información, como usted también lo mencionó, es tremendamente por encima, es superficial. O sea, yo ya le dije cómo puede embarazarse, que tome una decisión. No. Tiene que ser desde el lado de la comunicación madre-hijo-hija, padre-hijo-hija. Esa conversación a la que yo siempre hago referencia en la terapia, porque sé que da resultado, ¿no? No es decirle a mi hija todo lo malo, porque hay un momento como en Charlie Brown, que los niños ya no escuchan, ¿no? La mamá está hablando y... La mamá, 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 mamá. Sí, mamá, mamá, mamá. Exactamente como Charlie Brown. Y yo se los aseguro. ¿Le parece, Madeleine, si vemos, tenemos un sondeo hecho a padres de familia sobre este tema? ¿Le parece si al volver conversamos y nos dice cómo debemos decirle y hablarle sobre este tema a nuestros hijos? Palabra de mujer. En que no se cuidan, mi amor, habiendo ahora tanto, estamos en el siglo XXI, ¿no ves? Si antes no cuidamos, que no habían tabletas, que... y ahora hay todo eso. La falta de información, falta de educación de sus padres. Me parece que tienen que tener una conciencia más exacta de la responsabilidad de tener un hijo. No te... lo hacen sin responsabilidad. Eso me parece que influye la educación que los padres les den. Un descuido de las madres, más que todo, ¿no? Porque no tienen una buena educación, mucha liberación de parte de los padres. Debe ser porque no tienen información de su madre o de su padre, no hay buena educación, ¿no? En la casa. Más que todo debe de estar la... salir la educación de la casa, ¿no? Bueno, después está un poco difícil de acuerdo a los tiempos, porque antes... La adolescencia se llevaba de diferentes maneras, en diferentes tiempos cambian las cosas, ¿no? Pero más, yo creo que sea más la ingenuidad que otra cosa. La falta de información, concientización, también la parte de poder tener comunicación con la familia, que es muy importante ahora, ¿no? Creo que es falta de comunicación de los padres, porque también, ¿no? Y también, sobre todo, este... mucha soltura, malas amistades. Pienso que puede ser por falta de orientación de parte de los padres, de parte de nuestros mentores, de la gente que está alrededor de la juventud. A veces en la farmacia creo que te hacen preguntas y por eso es el temor a no ir a comprarse y algo así. Palabra de Mujer Bueno, regresamos de nuestro sondeo y como la mayoría de la gente, siempre el punto neurálgico es la comunicación dentro de la familia. Licenciada Madeleine Olmos, usted como psicoterapeuta, si me tiene que dar tips prácticos así. ¿Cómo mi hijo, el mayor tiene 10 años, cómo le hablo? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo siento? Porque pienso que lo voy a hacer y me voy a largar a llorar. Vale. Ayúdeme. Llore tranquila. ¿Qué le digo? La primera recomendación, hable temprano, para que no tenga que... ¿Cuánto es temprano? Eso es temprano, 10 años, por ejemplo. La primera infancia termina lo cierto. A partir de ahí un niño puede, tiene la capacidad para entender lo que le están diciendo, aunque no tenga la capacidad para razonarlo completamente. Entonces, 10, 11 años ya es una edad para hablar con mis hijos y con mis hijas. Incluso si soy una persona muy, pero muy humilde. Porque precisamente, si he tenido este problema, tengo mucho que compartir. Pero no hacerlo desde el resentimiento, ¿no? Con odio al varón, no. Son nuestros compañeros. ¿Cuántos hombres como mujeres formamos y poblamos esta tierra? No puedo yo hacerlo con resentimiento, diciéndole que todos los hombres son una desgracia. Y todas las mujeres somos locas. Exactamente. Hay que cortar esos diálogos, ¿no? Tremendamente machistas, en realidad, que ponen a las mujeres a la reproducción y a lavar platos y a los varoncitos a hacer algo más. A reproducir. A reproducir la tierra. Somos 7 mil millones de personas, señoras y señores, por favor, párenla ahí. Yo sé que es lindísimo, yo adoro a mis hijos, son dos seres extraordinarios, ¿no? Pero, y hay que pararla. Y si voy a tener un hijo, tendré por lo menos la preocupación de pensar, es un ser humano y es una gran responsabilidad. ¿Qué les digo? O sea, ¿qué empiezo hablando? Se empieza por decirle, podemos iniciar una conversación hablando de género, no de sexo necesariamente, sino de las diferencias básicas que todo el mundo conoce desde chiquito, pero volverlas a mencionar. No es cierto, una niña tiene estas características, etcétera, etcétera, quitándolo de princesita, debilidad, que las niñas son más suaves, todo eso hay que sacar. Somos exactamente iguales, solamente que hay diferencias de género, ¿no? Y que evidentemente en el futuro, ese niño y esa niña pueden hacer las mismas cosas, pero que depende mucho de lo que van a empezar a hacer desde chiquitos. Respetar a tu compañerita, como respetas a tu compañerito. Jugar indistintamente lo que los niños quieran jugar con las niñas, es otra cosa importante. Y al niño de 10 años empezar a enseñarle a respetar a las niñas. Yo soy una convencida absoluta de que todo lo que se le dice a un niño varón, a un niñito, con respecto a las niñas, cuando logro encontrar ese mensaje directo, bien dado, ese niño va a ser un amor de gente responsable, va a ser un hombre, un hombre, que va, cuando le toque ser padre, va a ser un padre responsable. Ahora, si es una niña, yo tengo que hablarle como madre y explicarle que una vez que nuestro vientre está fecundado, nuestra vida entera cambia. ¿Es usted mamá? Sí. Entonces, ella es la única que no lo sabe. Sí, es. Desde el momento en que alguien me dice, o una mujer se da cuenta que está embarazada, su vida ya no es lo que era y no va a volver a ser nunca más. No importa si yo agarro y pongo a mi hijo en la luna y al otro en la china. No, voy a ser madre hasta el último día de mi vida. No hay misterio. No hay misterio, ¿no es cierto? Entonces, tengo que encontrar la sabiduría de madre, que no necesita ir a la universidad para explicarle a mi hija, que si bien es maravilloso concebir un hijo, también representa una responsabilidad gigantesca. Estoy dando a luz a un nuevo ser humano. ¿Por qué nos olvidamos de algo tan poderoso? Mira, a Laura, ¿cómo me la dejan? Ya le pedí clínex a Laura. Me pillaron. Tenemos una semana de sensibilidad. Toma la brilla. Está resgada. No, y me preocupa de verdad, porque es tan cierto y es tan hermoso. Qué bello recibirlo. Este es el programa de las lloronas de la paz. Yo busqué cinco años quedar embarazada. O sea, cinco años. Hice promesa a todas las viernes que hay en Bolivia, desde Guadalupe, no, Guadalupe no está acá, desde Urucupiña hasta Cotoca, o sea, ¿no? Hasta la Virgen de la Trinidad, digamos, ¿no? Y realmente considero que es algo tan maravilloso que tiene que ser recibido en el momento exacto. Y con la responsabilidad. Traer una vida, ser responsable de una vida, es algo bellísimo, pero además de mucho peso. Si se asume como corresponde, involucra, implica demasiado. Y en esto es importante, traerlo responsablemente implica que haya una persona, porque es una tarea de dos, ¿no es cierto? Es una tarea de dos, que alguien esté a mi lado ayudándome a educar a esa criatura. Eso es también importante. Cuando una mamá, exactamente, sostiene, no, las mujeres, sí, somos fuertes, somos increíbles las mujeres, pero esa es una tarea, una de las pocas tareas en las que realmente se necesita otra persona. Licenciada, muchas veces he escuchado, y confieso, yo también lo he recomendado en algún momento, si vos como mamá o como papá no tenés la confianza o no tenés la fuerza o la templanza como para sentarte con tu hijo, conversar, o ir de a poquito lanzándole los mensajes subliminales, digamos, si queremos llamarlo así, referente a todo lo que es el sexo, su sexualidad, el cuidado de sí mismo y la prevención de embarazos a corta edad, ¿es válido recomendar un profesional? ¿A qué profesional podríamos recomendar? Podría ser un psicoterapeuta o un psicopedagogo, pero yo insistiría en que la mamá y el papá se informen bien, ¿no? Que encuentren el momento más propicio, la edad más propicia cuando el niño o la niña realmente ha empezado a manifestar mucha curiosidad y que lo hagan desde ese plano, ¿no? Estoy comunicando desde el amor. Exactamente, esto es importante para ti. Quiero evitarte el dolor, quiero evitarte el sufrimiento, ¿no? Quiero evitarte el sufrir las consecuencias de tus actos. Licenciada, bueno, hemos hablado de la primera charla más o menos a los 10 años. Quiero que sigamos hablando de cómo continuamos esta charla hasta llegar al punto de sos responsable y me siento cómoda dejándote salir, ¿no? Hablar de las diferencias de género, pero que somos iguales en el fondo, del respeto sobre todo hacia el otro sexo. Respecto al varón de parte de la mujercita, respeto a la mujercita de parte del varón. ¿Qué pasa ya cuando este, nuestro preadolescente, empieza a presentar los síntomas de me gusta el sexo opuesto? Ojalá ya hubieran tenido la oportunidad de hacer la primera charla, ¿no es cierto? Porque entonces va a ser más fácil explicarle ya los procesos físicos que van sucediendo. Porque ya viene el periodo menstrual, como en la mujercita. Por ejemplo, a un niño, hay que hablarle sobre el periodo menstrual de las niñas. Los varones tienen que saber cómo es eso, por qué sucede, para qué sucede, pero no desde el punto de vista exclusivamente científico, sino que él tiene que saber que esa es una etapa, primero, de incomodidad, aunque ahora ha mejorado mucho, ¿no? El periodo menstrual de la comodidad. Ahora tenemos a nosotras que nos ayudan. Sí, hay un montón de productos que nos ayudan a estar más cómodas. Igual, ¿no es cierto? Es una preocupación que para la mujercita, la niña no pasa, o sea, no es tan cómoda. Y además de que tenés cambios constantes de humor. Exactamente. Precisamente la niña está más sensible, etc. Entonces, ojalá, como les decía, yo ya hubiera logrado pasar la primera etapa con mi hijo y en esta segunda etapa ya igual a mi niña explicarle lo que para ella va a representar el periodo menstrual, cómo puede manejarlo, luego las excitaciones, que ya son el segundo paso después del periodo menstrual, por qué sucede, cómo puede enfrentarlas, tengo que hablar tanto con mis hijas como con mis hijos acerca de la masturbación y su importancia, que no se van a quedar ciegos. Eso, por favor, no lo hagas. ¿Qué les digo, por ejemplo, mi hijito está bien? ¿Eso es algo normal? ¿Es algo natural? Correcto. Y además, aunque suene mal acá en la televisión, promocionarlo. Porque evidentemente un joven que practica la masturbación está más tranquilo, estudia más tranquilo, juega más tranquilo, se relaciona con el sexo opuesto más tranquilo. Está comprobado científicamente. Entonces, yo creo que nos da miedo a veces, no sé, yo no tengo hijas mujeres, pero debe dar más miedito hablar eso con una hijita mujer. Las niñas maduran sexualmente mucho antes que los varones, en realidad. Y sería preferible que me lo diga mi mamá, aunque obviamente a esta edad, ahorita, los niños ya lo saben todo, digamos, ¿no? Pero debe ser mucho más tranquilizador para la mamá y para el hijo, la hija, que sea la mamá, aunque hay adolescentes que dicen, mamá, no me digas eso, porque es horrible, ¿no? Entonces, agarrarlas antes de que ellas se sientan incómodas hablando del tema con nosotras. O sea, cuando no le gustan todavía los chicos, yo puedo explicarle a esa niña tranquilita todo lo que significa para una mujer los procesos de cambio físico, emocional y psicológico de convertirse en maturcita. Ahora, en palabras súper mega archi sencillas, una mamá que tiene un hijo, una hija de 15, no sé, de 12 hasta 16. Que ya tiene el primer cortejo por ahí. Pero ni siquiera, Laura, porque a lo mejor esa mamá que trabaja, que no está, no lo estoy justificando ni me parece bien, pero a lo mejor no lo sabe. O a lo mejor pasan, ¿no es cierto? Estas cosas todo el tiempo. Hay encuentros afuera de la casa, está, a lo mejor reemplazó la figura paterna con ese alguien, con el muchachito y la criatura no entiende de qué se trata lo que está haciendo o lo que la están invitando a hacer también. Entonces, ¿de qué manera sencilla le explico? Cuídate, querete, a partir del amor, como decíamos, pero de esta manera sencilla de poderle decir tu vida, tu decisión, tu cuerpo, tu respeto, tu manera de hacer las cosas. Vuelvo a repetir, si he tenido el cuidado de hablar con mis hijos lo más temprano posible, ya no hablé, ya no habló, entonces es el momento de la seriedad total y de proponerle a mi hija esta conversación muy profunda. Mi experiencia como madre, contigo, no quiero amargarte la vida, no quiero darte una lección de vida tampoco, quiero compartirla contigo. Toda mujercita de 15 años tiene la capacidad para entender que la maternidad, sobre todas las cosas, no tanto hacerme mujer, hecha y derecha, digamos, ya tener relaciones sexuales con mi compañero, que está comprobado, sucede en cualquier parte ahora, ¿no es cierto? porque no tienen plata para pagar un local, entonces es en la plaza, en la casa del joven, en mi propia casa, en mi propia cama, etcétera. Tengo, a ver, si yo encuentro un momento en el que no estoy enojada, en el que no ha llegado ningún drama en nuestra vida, la fulanita de tal está embarazada, ay, vení, sentate, voy a hablar contigo, sino que estamos de compra, comprando zapatos, por decir, y es el momento de la charla, no hay mesas entre nosotras, no hay personas entre nosotras, ojalá que la niña no esté con el teléfono encima, ahí, decirle, mira, para mí ha significado esto, yo te adoro con todo el alma, y yo se lo he dicho a mis hijos desde pequeños, yo vivo por ustedes, pero el sufrimiento que representa estar preocupada permanentemente para que ustedes estén bien, para que no sufran, etcétera, es un peso, enorme, y yo no fui una madre joven, yo fui una madre bien viejecita ya, ¿no? y les decía igual, porque la maternidad engloba un millón de responsabilidades, y eso es lo que yo tengo que tratar de transmitirle a mi hija y a mi hijo, ¿no es cierto? Hijo, si tú embarazas a alguien, la vida de esa niña termina ahí, y hay alguien más que va a sufrir tal vez las consecuencias de lo que estamos haciendo, siempre es posible. Siempre es posible. Tenemos un par de mensajes, ¿no? Sí, han enviado un mensajito al WhatsApp y queremos leernos. Buenas tardes, es bueno que hablen de este tema, diría que hay que fomentar políticas educativas desde el Estado Central. Otro mensaje, hola, soy Tatiana, docente de secundaria, y cada año observo esta problemática, y creo que el fenómeno pasa porque estamos ante una generación de niños que tuvieron niños, entonces, mi visión es que tengo padres que me piden consejos de cómo criar a sus hijos, y es que ellos tienen 30 y mis alumnas 15. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Wow! Muchas gracias por escribirnos y si alguien más quiere, tenemos ahí en pie de pantalla nuestra página de Facebook y también el WhatsApp para que nos damos los pelos de punta, ¿no? Mira, se me ha venido la cabeza justamente en la época de nuestras abuelas, bueno, era muy común que se casaban bastantes jóvenes y de repente a los 15, 16 años ya eran mamás, ¿no? Pero hoy por hoy escuchar esto que decía la docente, tengo padres de 30 años con hijos de 15 años, licenciada un poco como para cerrar qué consejos, qué tips le damos a estos papás como para poder evitar que estos índices sigan elevándose y se repitan. Y ya, vamos a mencionar la primera remarcación que nos hacían, efectivamente se necesita una política de Estado gigantesca que dé apoyo precisamente cuando una niña ha empezado a tener relaciones sexuales o quiere empezar y no se anima a hablar con su madre o con su padre porque son tremendamente estrictos, que yo tenga la posibilidad de acceder a un profesional que me dé consejos, que me explique lo que pueden ser las consecuencias en un lugar gratuito, por decir en una subalcaldía, no sé, en una biblioteca que hay un horario en que un psico pedagógico... que hay los clubes de barrios en donde se practica él. Pero yo propongo algo, ahora nos piden que cortemos porque se nos acaba el tiempo. Y le propongo que hagamos una próxima cita para poder hablar ciertos detalles y podamos profundizar más sobre... Nos quedó corto el tiempo para el medio tema. Muchas gracias a la licenciada Madeleine Olmos, psicoterapeuta, hablando con nosotros de este tema, los embarazos adolescentes. No hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una...